La piratería no es diversión y entretenimiento. Es un crimen serio piratear canales de televisión acordando leyes de derechos de autor. Haciendo esas cosas te pueden llevar hasta 15 años en prisión y una multa de mucho dinero. Para más información visita a.disneylatino.com ¡Apaga tu tele! Por favor, no es que soy un omisino. Te dijimos que apagas tu tele. ¿Ya lo hiciste? Por favor, se lo desvisto. ¡Apaga tu tele! ¡Apaga tu tele! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.